Yo sé que las reglas son las reglas, pero teniendo en cuenta que desde que llegué soy aquí, digamos, ¿cómo podríamos decir? Una huésped de este convento y que además tengo que soportar los gritos, las malas caras, la mala onda de Genoveva, yo... Celeste, podés ser más específica porque no entiendo bien a dónde querés llegar. Básicamente, tendrían que tener un poco de consideración conmigo y autorizarme a usar la computadora, aunque sea una hora por día, padre. Perfecto, ahí entendí todo. No es una decisión que tenga que tomar yo. La toma a la madre superiora. Por mí... Permiso. Necesito hablar con el padre, urgente. ¿Estoy hablando yo? Sí, pero yo necesito hablar urgente. Por favor. ¿Qué le dije? ¿Qué le...? Tengo razón. Después la seguimos. Gracias. ¿Qué pasa, Clara, que estás así? Pasa que siento que usted me traicionó. No entiendo. Ayer le conté algo y parece que usted se olvida del secreto de confesión para hacer algo que yo no le permití. Yo quise que... ¿Usted qué quiso? No sé lo que quiso hacer, pero lo que hizo estuvo mal. Usted se da cuenta que estuvo mal, ¿no? Tranquilízate, Clara. ¿Por qué tuvo que meterse en mi vida? ¿Por qué tuvo que meterse a investigar? ¿Qué está haciendo? Pensé que podía llegar a... ¿A qué? Yo no necesito su ayuda, ¿eh? Tenés razón, Clara. No me la pediste la ayuda. Eh... Pero me doy cuenta que vos estás sufriendo mucho. Tenés un dolor enorme que no te deja vivir. Y yo sé que hasta que no encuentres a tu hija y no soluciones ese tema... ¡Es mi vida! Usted no entiende. Usted no sabe nada. ¡Es mi vida! Y yo con mi vida, con lo que quiero y tomo las decisiones que quiero como una mujer. ¿Qué pasa, chicos? Escucha afuera. ¿Qué está pasando, Clara? Perdón. Te pido perdón. Tenés razón. No me tenía que haber metido. Yo quise ayudarte nada más. Pensé que podía ayudarte, Clara. Pensó. Pensó mal, padre. Pensó mal. ¿Qué pasa, Clara? Pensé que era tanto. ¿Qué le pasa? Nada. Olvídate. ¿Cómo nada? Padre, lo voy a volver loco hasta que me diga qué pasó. ¿Qué pasó? No quiero embarrar más la cancha, Esperanza. Te pido, por favor, no me preguntes porque no quiero hablar. No quiero... ¿Pero qué pasó? ¿Por qué le decía que usted no se podía meter en su vida? Porque pensé que podía ayudar en algo. Me metí en algo que no tenía que haberme metido. Bueno, seguro no fue con mala intención viniendo de usted. No sé de qué hablan porque no sé, pero... Bueno, gracias. ¿No vendría nada mal un abrazo contenedor para... Sí, claro. Para... Para Clara. Estaba por decir para Clara. No, sí, claro. Sí, sí. Era... No, no, claro, claro. Para Clara, claro. Sí, sí. Hola. ¿Qué tal? ¿Mi hermano? ¿El padre? No, mi padre. El padre Tomás. Sí. No sé quién es, que me está cargando. No tengo un buen día, ¿sabe? Mira, ahí está Esperanza. Pregúntale a ella que seguro sabe. Seguramente, gracias. Una calle me separa del amor que está en mis sueños. ¿Sos vos? Sí, soy yo. Totalmente, ¿sos vos? No, no entiendo de qué hablas, Máximo. No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Qué, cómo no? Qué ciego, Dios mío. No, no entiendo... Máximo, ¿qué pasa con Esperanza? No, ¿qué Esperanza? ¿Qué Esperanza en el que ocho cuartos? Ella no es Esperanza. Vos sos la chica del bar de ayer. ¿Esperanza? Sí. No, no. No, no. Sí.